! yo tengo un novio que mujeriego, me cojo todo lo cuero con él y tengo un padre que es en padilla y se tranca en la cabaña con su mujer una mañana de 100 c batera, le invito a FumaWi cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba SÍ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!